Vamos a hablar ahora del juicio que se sigue a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez que se reanuda con nuevos testimonios. Claro, y otros 29 imputados. Está en línea el doctor Claudio Oros. Doctor Oros, buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer escucharlo, usted representa a hijos y también familiares de víctimas de la represión. ¿Qué se espera para hoy en Córdoba con la continuidad del juicio a los represores? Ya desde la semana pasada hemos comenzado ya con la etapa de las testimonios. Hoy en la audiencia se van a recetar testimonios bastante importantes porque están relacionados con un fusilamiento que ocurrió en el mes de agosto de 1976. va a deponer un testigo presidencial en un hecho realmente aberrante que se cedió, que fueron víctimas concretamente quien era el apoderado del partido peronista auténtico en Córdoba, el doctor Miguel Hugo Gauta Narvaja, otro muchacho también dirigente de la juventud peronista, Toranzo y también Gustavo Debreuil, que fueron conducidos junto con un hermano de Debreuil, el Eduardo Debreuil, hasta el tercer cuerpo de ejército desde la unidad penitenciaria y cuando eran traídos de vuelta desde ese lugar, fueron sacados en las inmediaciones del estadio del Chato Carreras, acá en las afueras de Córdoba, fusilados tres de ellos y al hermano que quedó vivo, luego de que se sorteara con una moneda cuál de los dos iba a ser fusilado, le mostraron los cuerpos con el mensaje de que fuera a la cárcel y contara qué iba a pasar con todos y cada uno de los presos legales que estaban detenidos en la unidad penitenciaria, con el mensaje de que como días anteriores había muerto un cabo del ejército acá en Córdoba, por cada suboficial que fuera muerto, iban a morir tres presos de los que estaban en la unidad penitenciaria. Sobre ese hecho vamos a comenzar hoy las testimoniales. 9 y 20 de la mañana comienza, tenemos entendido. Como se trata de hacer justicia sobre delitos de lesa humanidad, es un juicio emblemático en la provincia de Córdoba. ¿Cuántos testigos habrán de pasar? ¿Cuántos testimonios se escucharán? ¿Cuánto durará aproximadamente en términos de tribunales este juicio? Bien, nosotros estamos trabajando con la siguiente metodología. Todos los martes, miércoles y jueves, desde las 9 y media de la mañana hasta aproximadamente las 6 y media, aunque nos hemos extendido en algunas audiencias hasta casi las 10 de la noche, estamos tomando lo que van a ser unos 150 testimonios que son los previstos. De todas maneras, cada vez que hay un nuevo testimonio surgen nuevos nombres, nuevas citaciones. Ya la semana pasada surgieron por lo menos cuatro nuevos testigos. Así que, tentativamente, esto va a durar unos seis meses aproximadamente. Calculamos que para mediados de diciembre vamos a estar en condiciones las partes de acusar, bueno, la defensa de también ver sus argumentos, y finalmente el tribunal sentenciar. Yo destacó esto, porque justamente esto es el debido proceso, esta es la Constitución, justamente en su manifestación más clara, cuando algún ciudadano, incluso los peores, como son en este caso, están en conflicto con la ley penal, y lo que nos diferencia claramente de lo que fue la dictadura genocida en la Argentina, la dictadura cívico-militar genocida en la Argentina, porque lo que caracteriza esto es que los vamos a condenar si hay pruebas. Cuando no haya pruebas, lamentablemente, seguramente habrá absoluciones, y creemos que no va a haber ninguna, pero este es el juego de la democracia, y esto es lo que le negaron a 30.000 argentinos que están desaparecidos, y a miles y miles que tuvieron que irse al exilio, y decenas de miles que estuvieron detenidos ilegalmente, o legalmente, mejor dicho, dentro de las cárceles, pero sometidos a condiciones similares a los campos de concentración ilegales. Doctor Oroz, por la entidad que tiene el caso, volveremos a estar en comunicación. Muchísimas gracias por la declaración desde Córdoba. Gracias y buenos días. No, muchas gracias, y es un orgullo hablar del canal público, que es uno de los pocos canales que lleva la verdad a la población en este momento. Muchas gracias por la consideración, el doctor Claudio Oroz, desde la provincia de Córdoba.